El primero en llegar será Ignacio Pérez. Nacho aterrizará dentro de pocos minutos en Onda Rivía. Acto seguido está programado el reconocimiento médico. Y de no haber problemas, el cuarto fichaje de la era vadiola, Nacho, será presentado a las 8 y media de esta tarde. El jugador del Getafe viene cedido. Comenzó su carrera en el filial del Málaga. Tras su paso por el primer equipo, recaló en el Levante para la temporada 2004-2005. Le marcó este gol a la Real. Tras volver al Málaga, la pasada temporada jugó en el Getafe y en el club madrileño seguía, pero sin gran confianza por parte del Audrup. Este zurdo de 27 años ha preferido venir a la Real y contar con más minutos que en el Getafe. Otro tanto le ha ocurrido a Víctor Casadesus. Lograr su cesión le ha costado más a vadiola. Este joven delantero incluso se ha entrenado hoy con el Mallorca, de cuyas filas vendrá cedido a la Real. Víctor cumplirá 23 años el mes que viene. En la temporada pasada participó en 38 encuentros, marcando 4 goles. En la presente ha jugado 11 partidos de liga, marcando un gol. También le marcó uno al Bayern en el partido de presentación de su equipo. Vadiola se reserva una opción de compra que tendrá que ejecutar en caso de ascenso. Con el club y no te puedo contestar oficialmente. Si la Real lo dice, pues será. Pero yo oficialmente no te puedo decir nada ahora mismo. Estoy contento por él, ¿no? Porque a nadie le gusta no jugar. Él en los últimos meses ha jugado muy poco. Entonces, como a todo el mundo le gusta jugar, el año pasado era titular, yo creo que ha hecho muy bien irse ahí.